Hebreo, capítulo 7, versículo 2, al 10. No, hasta el 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 10. No. Amén. Miren el versículo 8. Dice, Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. El escritor de los hebreos estaba bajo la gracia o no estaba bajo la gracia. Quien haya sido el escritor de los hebreos, dicen que fue Pablo. Enseñó por qué este pasaje. Para que nosotros nos diéramos cuenta. Aparte de lo que dice, y habla de Melquisedec, que un hombre sin genealogía, que era tipo de Cristo, Abraham pagó los diezmos del botín. Dicen, pagó. En el Antiguo Testamento dice Dios. Un hermano cierta vez me discutía y decía que él dio. O sea, del corazón. Sí, es que el Dios no se da del corazón. Y me decía, no pagó. O sea, que nunca he leído este pasaje. Porque aquí el pasaje dice, pagó. en el Antiguo Testamento dice Dios, porque dar y pagar diezmar viene de la palabra maazar que significa pagar o sea que en el Antiguo y en el Nuevo era lo mismo por eso en el Nuevo en Hebreo dice, pagó los diezgos y dice y aquí ciertamente reciben los diezgos los hombres mortales ya aquí Cristo había muerto ya la iglesia se había constituido y aún así el escritor de los Hebreos dice, ciertamente recibe los diezmos hombres mortales o sea que todavía se daba el diezmo o no se daba a veces nosotros, por eso la Biblia dice escudriñar las escrituras porque cuando uno escudriña uno mira uno detalla uno analiza y uno medita amén entonces también se daba en el Nuevo Testamento gloria al Señor entonces y dice el verso bueno y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también también le vi que recibe que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisede le salió al encuentro ¿qué quiere decir eso? que aún hasta le vi que estaba todavía en los lomos o sea que todavía no ha sido todavía ha sido concebido por eso dice que estaba en sus lobos todavía la tribu quien recibe los diezmos por decirlo así dice el escritor también pagó los diezmos amén entonces los diezmos no son de la ley como la gente dice porque la gente quiere Satanás quiere desviar el propósito este ¿por qué? porque sabe que usted con esa actitud y yo nos rendimos a Dios amén tenemos un corazón rendido por completo a Dios y a su nombre entonces amados hermanos Dios quiere que tengamos un corazón entregado a Él sabemos que también demanda o Dios demanda la Biblia demanda que también debemos de ofrendar y ahí no le ponemos mucho problema por eso no voy de pronto a enfocarme en la ofrenda porque todos dan ofrenda ¿cierto? por eso el apóstol Pablo le dice cada uno ve como propuso en su corazón no por necesidad porque Dios ama al dador alegre le dice no por tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre si cuando usted va hacia el altar usted ofrenda con alegría no porque lo están obligando por eso le decía que no se obliga alabado al Señor entonces como dice cada uno ve como propuso en su corazón es más fácil ofrendar que diezmar ¿cierto? a ver es más fácil ofrendar que diezmar sí o es lo mismo es más fácil ofrendar para muchos pero para los que hemos entendido que el viejo la ofrenda hay que darlo se da pero es más fácil ofrendar ¿por qué? porque usted se mete la mano en el bolsillo si tiene un billete de diez y uno de mil ¿cuál saca y da? este mil ¿cierto? porque dice la Biblia cada uno de ellos lo que propuso en su corazón es que yo saco y digo un billete de diez hay poder en la sangre de diez y se mete en el trato y saca el de mil y así es y va y la ofrenda tran no da porque cada eso fue lo que él propuso en su corazón según él amén pero la Jesús dice la viuda que dio todo lo que tenía y habla de una ofrenda Jesús dice mira Jesús como que estaba pendiente al alcolín porque no le veo de otra ¿cierto? Jesús llegó al templo y vio todo el pueblo ofrendando y Jesús digo yo acá se quedó tirando al alfolín y vio todo lo que los hombres y las mujeres daban como Dios conoce nuestro corazón nuestros pensamientos y nada se esconde de él todo el mundo empezó a dar y les dijo a los discípulos mira todos estos dieron que les sobra pero esta mujer de lo poco que tenía Dios todo lo que tenía entonces Jesús les da a mostrar a ellos que nuestra actitud hacia Dios es rendirnos por completo amén amado hermano no hagamos las cosas en el Señor las cosas no se hacen porque se unigan se hacen porque nosotros tenemos un corazón convertido hacia Dios entonces Dios también demanda de nosotros que nosotros ofrendemos usted le puede ofrendar puede ofrendar a la iglesia puede sembrar a tu hermano puede sembrar para tal lado o para esto o para lo otro hay gente que comparte hasta el diezmo está un pedazo aquí y un pedazo a la otra iglesia usted si quiere lo puede hacer pero no es el derecho amén porque no está faltando a Dios porque usted está entregando sus diezmos pero no es así ¿por qué? porque si usted se congrega en este lugar cuando usted está orando en este lugar no estoy diciendo que se cobre porque no me vayan malinterpretando si usted en este lugar viene canta la balsa se goza con los hermanos comparte con los hermanos ¿por qué razón tengo que dejar en otra iglesia si yo me estoy congregando es aquí no veo el porqué amén eso hay que llegar ustedes no van allá donde el paisa y van aquí en este video que ya lo he terminado aquí todo cierto lo he terminado Gracias.